En Enfoque Noticias le presentamos la 5 del día. Aumentó a más de 12 millones el número de casos de coronavirus en el mundo y a más de 551 mil muertos, reportó la Universidad Johns Hopkins. Los países con más decesos por la enfermedad son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Italia y México. Una vez que fue detenido en Miami, Florida, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, comparecerá este viernes en su primera audiencia en una corte estadounidense. Su primera cita con la justicia será por medio de video debido a la pandemia del coronavirus. México lo acusa de malversar millonarios fondos del erario público. Está muy bien y de buenas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Previo a abordar el avión que lo trajo de regreso a México tras su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Las 7 horas de búsqueda, la policía local encontró el cuerpo del alcalde de Seúl, Park Won-sung, de 64 años de edad en una zona arbolada cerca de donde desapareció. De acuerdo con sus familiares, antes de salir de casa dejó un mensaje similar a un testamento y apagó su celular. Fue alcalde desde 2011 y se consideraba un fuerte aspirante a la presidencia en las elecciones de 2022. La policía ya investiga. Una vez que se reabrieron plazas y centros comerciales en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Chainbaum dijo que con base en la evolución de la pandemia, las hospitalizaciones y los contagios, la próxima semana tomará decisiones de acuerdo con la información que se tenga. La capital del país lleva 15 días en semáforo epidemiológico naranja. Ariel Sosa, Enfoque Noticias.